Hola Libra, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar las energías de qué es lo que está a punto de pasar. Lo que hemos hecho desde el principio y con estas lecturas es dejar que te hablen de esta situación, que a lo mejor que ocupa mucho tu mente, que ocupa mucho tu energía o a lo mejor algo que tú necesitas saber. Y a partir de ahí vamos a sacar una línea más para analizar qué es lo que está a punto de ocurrir con esa situación o con alguna que necesitan comunicarte. Y al final de esta lectura sacaremos una cartita de este oráculo para darte guía, para darte algún tipo de consejo, porque como es oráculo habla de una situación, vamos a decir, muy general de esta etapa de tu vida. Vamos allá Libra, espero que sean buenas noticias, muy buenos augurios. Libra, espero que estés súper bien y mil gracias por estar aquí, por estar viendo esta lectura. Espero de verdad y de corazón poder aportarte, aunque sea un poquito de claridad, con este vídeo de hoy. Y vamos allá Libra. Creo que ya hemos dicho mil veces que esta lectura es muy general, por lo tanto imposible que os aplique a todos, que tanto como si te aplica como si no. Echad un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar, ascendente y venus, que esta vez las voy a subir todas el mismo día. Vamos allá Libra. Sol, luna, ascendente y venus. Siete de bastos. Estamos hablando de un Libra apasionado, de un Libra que está defendiendo sus... Vamos a decir, el carro. Que representa a cáncer. Estamos hablando de un signo de Libra aquí, como he dicho, apasionado por sus deseos y sueños y este tipo de cosas. Es verdad que hay cierta dificultad para llevar todo lo que tú quieres a cabo. Aplica esta situación a esta lectura a tu situación. A lo mejor a algunos que les aplican el amor, a algunos en su evolución espiritual, lo que sea. En fin, pues como he dicho, es verdad que hay cierta dificultad en esta situación, pero este luchar, signo de Libra, yo te recomiendo que reflexiones un poquito. Desde el inicio de esta situación hasta ahora, has ganado mucha confianza en ti mismo. Has ganado, fíjate, has ganado mucha seguridad en ti mismo. Has ganado, vamos a decir, conocimiento. Y te has conocido a ti mismo. Y conocerte a ti mismo es un poder, vamos a decir, es sin límites. Y es lo que estás haciendo tú. Este 10 de copas realmente tú estás siendo hacia una situación que te libere de cualquier conexión emocional hacia nada. Es con plan, lo que buscas aquí es liberarte. Estamos hablando también de una energía de deseos. ¿Tú aquí quieres ir? Perdón. ¿Quieres ir a cumplir y hacer tus deseos realidad? Un segundo. Ya, disculpa. En fin, estamos diciendo que Libra está luchando. Pero yo creo que esto, Libra, para muchos os significa cierta barrera emocional que viene contigo quizás desde la familia. Bueno, desde que eras chiquitina o chiquitina. Desde tu hogar, que digamos. Porque estamos hablando de un Libra que, disculpa que te lo digas, que se está escapando de unos bloqueos, ¿vale? Buscando refugio en una zona, vamos a decir, emocionalmente hablando segura. Y eso, pues, que te significa, pues, claramente que hay dificultades. A veces, este siete de bastos habla de alguien que está luchando con unas dificultades que realmente no existen. Vamos a llamar los miedos, vamos a llamar los inseguridades. Vamos a llamarlas, llámalas tú como quieras, Libra, ya que eres tú el que está viviendo en esta situación. Pero a veces no existen. Pero tú tienes tus razones para que te llegues a decir a ti mismo que sí que existen. Bien, el 2 de espadas estamos hablando de una situación muy lógica, muy tuya, Libra. Una actitud de alguien que realmente lo que está haciendo, madre mía, lo que está haciendo es querer ver esta situación con mucha lógica, con mucha objetividad. Porque hay que tomar una decisión. Para algunos, signo de Libra. Algunos, yo te veo que vienes desde hace tiempo con una situación de alguien que hay a tu alrededor, ya sea de familia, de amigos, hijos, lo que sea. Alguien desleal a ti. Realmente a lo mejor lo que está haciendo ahora es avanzar hacia ti, pero tú estás así con esta energía de bloqueo, como en plan, no gracias. Pero le estás tú dando vueltas a la cabeza. Pero es lo que digo, tienes tus razones para no comunicarte, tus razones para estar con esta energía de bloqueo, en plan, no gracias. Porque tienes tus razones y motivos del que por qué estás así. Esto podría llegar a ser que no es nadie de lo que es la familia, pero quizás un ex, una ex que está regresando y a ti como que dices, no gracias. Gracias, pues bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esta situación, que es lo que está a punto de ocurrir. Fíjate que bien, te está diciendo realmente Libra, si tú estás hasta ahora, estás dedicado a una evolución espiritual o material o lo que sea, siga así. Siga así a pesar de que a veces que te da esa sensación de que no estás haciendo mucha cosa. Yo lo que creo es que tú estás viendo que tienes mucho, mucho potencial, pero como que no lo estás llegando a sacar en el sitio correcto. Tú sigue, tú sigue, porque esta energía tuya es lo que hará que tú estés en el sitio correcto, en el tiempo correcto, con la gente correcta. Cosa que significa una oportunidad bastante buena. Así que sigue, que vas a tener eso que tú quieres y más. Vamos allá Libra. Cuatro de oros. Paje de espadas. Ahí, el mago justamente con esta energía del diez de copas. Y el caballero de espadas. Mira, ay, disculpa de oros. Libra, si el caso, si tu caso es de que alguien está regresando a tu vida y como bueno, que quiere hacerle un reset a esta situación que ha habido, yo te veo como que no te hace mucha gracia, no estás muy abierto, pero aquí tenemos unas energías de alguien que no te está soltando, no te está dejando ir, a pesar de que estás tú atento. Tú sabes que esta gente va a regresar de nuevo y tú estás con una energía vigilante, tu mente está vigilante, ¿vale? Estás queriendo llegar a algún tipo de secreto, como que porque se está comunicando ahora, ¿qué quiere este hombre o esta mujer justamente ahora que quieren? Y estás como que te estás atento porque sabes que esta energía no es, como dijimos antes, es alguien desleal. No es una energía que viene a ser súper clara, honesta, por lo tanto estás ahí, no sabes realmente qué es lo que va a ocurrir. Pero para muchos esto va a ser, esta gente va a recurrir a lo que son recuerdos y este tipo de situaciones que tuvisteis antes y como que va a saber cómo se cree o se piensa que puede volver a reconquistarte, ya sea en un ámbito u otro y realmente esto le iba a tomar mucho tiempo, le iba a tomar mucho tiempo. Esto significa que quizás esta gente cambió realmente porque el que se queda mucho rato en una situación, en una actitud es que realmente está actuando como tal porque la gente que no, no vibra con esta situación y lo que hace pues es cambiar al rato porque vamos a decir, porque eso es fingir. Cambio porque así tú estás a gusto, eso es fingir, ¿vale? Por lo tanto esta gente ha vuelto cambiada, así que bueno, tú sabrás si quieres aceptar esta oferta o no, esto ya es asunto de cada uno pero yo te veo como que no te fías, como que uy, esto no, ¿eh? Porque hay un impulso en tu mente que te está diciendo, va a hacer algo, va a volver a hacer algo y ya lo verás y tú estás ahí en plan, vas a volver a hacer algo negativo, quiero yo decir. Pero bueno, libra también que tenemos al otro grupo aquí de esa gente que se quiere liberar de ciertas cosas y realmente lo que quiere aquí es obtener una libertad emocional bastante bonita que no esté apegada a nada de esa gente que está una tarde en su casa, realmente reflexiona y dice que es que está todo bien, es que está todo perfecto, queja ninguna, esa gente que vibra como un 10 de copas, una energía bastante bonita. Yo veo como que realmente esta semana tú estás queriendo ir al siguiente nivel, lo que pasa es que no tienes ni idea por lo tanto como que estás ahí erre que erre, tu mente que le das mucho a la cabeza porque hay gente que no llega a captar del todo el erre que erre, que le da mucho a la cabeza con un asunto. Por lo tanto yo te veo como que tu situación actual, el hecho de que tú estés diciendo que tengo que salirme de estos bloqueos no te es suficiente, quieres ir al siguiente nivel, empiezas a apuntar alto y este mes es fabuloso para este tipo de actitudes, es genial, por lo tanto yo te veo como en plan ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Pero es una energía sana, que no es de ese reflexionar un poquito tóxico que estás en plan que no sé qué hacer. Estamos hablando de un libra, quizás que va a estar estos días buscando por YouTube, por Google, escuchando a mucha gente porque es una energía también de mucho ruido lo que tú quieres aquí es actuar, lo que tú quieres aquí es una solución pero que también tu energía como he dicho es bastante buena porque esas ganas de salir hacia adelante te sobran, cosa que hace que tu mente asimile esto que tú estás buscando, que estás buscando este tipo de conocimiento que lo asimiles muy rápido, pero es que lo que viene después aquí es una oportunidad de oro lo que viene ya luego aquí es una situación bastante buena esta situación es como que tú estás aferrado a algo y quieres ir hacia ello empiezas a vibrar, empiezas a buscar esa sincronía y es lo que viene, lo que tú quieres, así de fácil el mago con ese 10 de copas, la oportunidad que tú querías así que cógela, yo te lo digo este mes está dando mucha oportunidad a muchísima gente así que enhorabuena a todo el mundo que esté viviendo en esta situación porque es algo fantástico te está diciendo realmente que tú sabes lo que quieres así que a por ello unas energías que hablan de lo mismo lo está repitiendo pero ahora ya hablamos de una energía del mago que es el que es capaz de manifestar todo lo que quiere, lo que está en su cielo o vórtice, lo que está en su nube y que hay en su nube un 10 de copas por lo tanto lo va a bajar a la tierra es verdad que es una cosa que va a necesitar de un plan firme no dejarte llevar por riesgos ni por vamos a decir ofertas suculentas pero que son de la aquí y el ahora y ya está no, te está diciendo que hagas un plan que sigas ese plan y realmente como que esto, este hombre de aquí bueno, en este caso es una mujer ya seas hombre o mujer aquí da igual es el que sabe aprovecharse de las oportunidades y no deja escapar ni una es que ni una esta oportunidad va a ser mía y así va a ser pero que también estamos hablando quizás de alguien del elemento tierra que viene a ser de Tauro, Virgo o Capri y es alguien realmente que te va a ayudar en general es la energía de un amigo o algún tipo de conocido o alguien que va a llegar a tu vida pero que realmente te va a llevar a esta situación que tú quieres vamos a sacar un par de cartitas más Libra para la conclusión de esta lectura y ya vamos con el oráculo me alegro mucho, muchísimo vamos allá, Libra ahí tenemos una bueno, obvio que iba a quedar el paje de oros el enfocado el que aprende súper rápido todo el que está ahí realmente está que le importa poco lo que está ocurriendo a su alrededor está enfocado en sus recursos en este tipo de posibilidades si realmente va a lograrlo si no va a lograrlo le da igual porque está enfocado en sus objetivos en este tipo de cosas que él o ella quieren hacer y es una situación bastante bonita hablamos de un comienzo un comienzo que su evolución va a ser un poquito lenta pero es una energía segura porque hay situaciones que inician súper rápido que empiezas súper rapidísimo pero que luego esa energía baja pero aquí tenemos una situación que se queda por mucho tiempo este cinco de espadas que está hablando de tus energías de cómo tú estás viendo esta situación estamos hablando de que realmente estás dispuesto a hacer lo que sea para mejorar esta situación es que te da igual si esto le gusta a alguien que haya a tu alrededor o no es que te da igual incluso disculpa que te lo digas si a veces hasta incluso a la hora de hablar dices cosas que ha sido nueva esa mujer que pueden llegar a dolerles a dolerles pero es que tú estás viendo que esto es tu lucha esto es tu lucha este es tu objetivo tienes que lograrlo y tienes que llevarlo a cabo por lo tanto Libra te da igual lo que la gente pueda llegar a opinar te da igual lo que la gente pueda llegar a decir y si hay que decir cuatro cosas que a ellos les pueda doler pues oye las las dejas salir y vas a por lo que quieras así que Libra aquí ya nadie puede contigo nadie estás estás vamos a decir como una flecha como una flecha ya me encanta por lo tanto muy atento estos días estos días si te voy a decir aconsejar medita visualiza busca algún tipo de conocimiento busca a esa gente a lo mejor que se dedica a lo mismo que tú por allá por allá Google YouTube o lo que sea busca busca como quiero como puedo yo llegar a eso que yo quiero y allí el universo Dios como tú quieras llamarlo como que tú estás dejando ahí en plan estoy buscando la manera de llegar a ese puerto y te van a enviar ese barco así que hazlo Libra por favor porque estas cosas no se repiten todos los días y yo te digo que en esta semana algo pasa esta semana algo pasa madre mía que esto no sale y tenemos y tenemos a alguien aquí que viene luchando con esta situación desde hace más o menos cuatro años realmente como que quieres salirte de 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 esta situación dos cartas milagro jaja mira milagro estamos hablando de la energía de el 21 que es la energía del mundo es la energía vamos a decir de comienzos que duran por mucho tiempo la finalización de una etapa y el comienzo de otra pero que este comienzo va a ser a ver en general esta situación esta carta habla de salud pero es un milagro es una bendición la oportunidad que tú quieres es el milagro que tú quieres y esto no es de gratis esto a nadie le viene de regalado para nada esto le viene a la gente que sabe como sincronizarse a la gente como que como se alinea con sus objetivos así que Libra me encanta renuncia renuncia es lo que te digo aquí tenemos una energía del 4 una energía del emperador pero yo voy a decir que estos días puede que empieces a sentir cierta hostilidad vamos a decir tú empieces a sentir como una incomodidad hacia alguien y ese alguien podría llegar a ser un amigo o una amiga como que vas a decir porque de repente yo me llego a sentir incómodo incómoda con ese hombre o esa mujer cosa que va a hacer que rechace es como dijimos aquí que rechaces totalmente déjate la cara que disgustada que asqueada está pero es lo que hay es lo que hay Libra renuncia vas a dejar a alguien o algo ir una actitud vamos a decir una manía o lo que sea realmente como que vas a decir ya está se acabó sigo hacia adelante y si esto significa que hay que deshacerse de una conexión con algo con alguien pues claramente lo ibas a hacer así que Libra me ha encantado tu lectura ha sido una lectura bastante bonita con muy buenos augurios así que me alegro muchísimo déjame saber ahí abajo por favor si te ha aplicado o no mil gracias por estar aquí por estar viendo esta lectura espero que te haya aportado aunque sea una gotita de claridad en esta situación hacia adelante Libra te lo repito no te quedes ahí descansado no te quedes en plan cómodo para nada lucha 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 aunque sea desde tu cama cada día cada noche estás ahí repasando repasando hay algo hay algo que se me está escapando porque estamos hablando de una mente inquieta no estamos hablando de una mente incómoda incómoda no disculpa cómoda no hablamos de una de una mente realmente que realmente es que ve con claridad que es lo que quiere y va a por ello aunque sea buscando así que Libra hazlo por favor porque lo que se te viene es algo magnífico mil gracias por estar aquí por estar viendo esta lectura no te olvides de suscribirte y de darle a like mil gracias y hasta la siguiente lectura chao Libra